Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos este Acura ARX05 quiere ser para cualquiera su propio coche DPI por navidad y bueno, ahora que los GTP ya están listos para relevarlos, los coches DPI se preparan para una buena jubilación y que mejor que tener al subcampeón de la categoría IMSA que está en subasta en su propio garage y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, si alguien es fan de las competencias estadounidenses seguramente se sabrá que IMSA también dará a partir del año 2023 su nuevo paso hacia la convergencia de los Hypercar con los Hypercar europeos con los nuevos LMDH que también podrán competir en las 24 horas de alemán y que dentro del campeonato IMSA Sport Car se conocen como GTP bueno, dentro de esta nueva categoría reina se encuentran los nuevos y espectaculares Cadillac BLMDH, BMW M Hybrid V8 y el Acura ARX06 que se estrenarán a finales del siguiente mes de enero en la nueva versión de las 24 horas de Daytona y bueno, este paso marcará el inicio de la jubilación de sus predecedores los famosos TPI, lo que permitió encontrar algunas unidades bastante interesantes como este Acura ARX5 2022 en el mercado que ahora está en subasta en el medio Brin and Trailer que al igual que esta misma página web, o sea Carandrever España, también es parte de Herz Autos y bueno, este Acura ARX05 DPI se presentó de cara a la temporada 2018 y se basa en un monocasco de fibra de carbono de clase Oreca 07 LMP2 y bueno, la potencia viene por cortesía de un profulsor tipo V6 con doble turbocompresor de 3,5 litros que se basa en el motor JA35 para los vehículos de producción cuyas variantes aparecen en coches como el Acura MDX y el Honda Odyssey y bueno, sin embargo, a diferencia de esos vehículos familiares el tipo V6 del ARX5 tiene como potencia 600 CV a 6500 revoluciones por minuto y envía y manda todas a fuerza hacia las ruedas posteriores mediante un transeje secuencial o sea, una caja de transmisión secuencial marca Extra con 6 marchas y bueno las llantas negras de aluminio forjado de rotifón 18 pulgadas calzadas con neumáticos modelo Pilot Sport P2L marca Michelin están acompañadas con unos frenos con pinzas marca Brembo de 6 pistones combinadas con los discos de carbono que detienen a este modelo desde una velocidad máxima alrededor de 321 km por hora y bueno, este automóvil también posee un sistema hidráulico incorporado para paradas rápidas en la hospice y bueno, se abre las puertas de mariposa y se encontrará una cabina 100 de coche de competición despojada de todo lo no indispensable y que posee una gran cantidad de botones un volante estilo yugo un sistema de extinción de incendio y un arnés de 6 puntos y bueno, este modelo en particular, chasis número 7 fue construido por Wayne Taylor Racing en diciembre del año 2021 y compitió en la temporada 2022 en la que consiguió la pole en las 24 horas de Daytona así como también en Laguna Seca y Roda América y logró victorias tanto en Laguna Seca Amido Hayo, Watkins Glen y Roda América y bueno, Felipe Albuquerque y Ricky Taylor dos veces ganadores de las 24 horas de Daytona fueron los pilotos a tiempo completo este coche mientras que el ganador de la Indy 500 Alexander Rossi el tres veces ganador de las 24 horas de Le Mans Brendan Harley y el ex piloto de Fórmula 1 Will Steven también se pusieron a los mandos de este coche en algún momento y bueno, como sabemos, este coche aún posee la decoración azul negra y plateada de Cónica Minolta o sea, de Cónica Minolta con el dorsal número 10 y bueno, de Cónica Minolta una marca de productos electrónicos japoneses la misma que hace algunos el mismo dorsal que hace algunos años llevó al asturiano Fernando Alonso cuando ganó Daytona en el año 1019 con este mismo equipo aunque por aquel entonces fue con un coche Cadillac y bueno, y hay que recordar que el Cadillac que usó el Cadillac con el que ganó Fernando Alonso las 24 horas de Daytona aquel entonces está en su museo y bueno Honda Performance Development que trabaja en estrecha colaboración con equipos privados como es Wayne Tello Racing para correr competencia resistencia primera clase lo está ofreciendo en venta si bien los coches de competición viejos ocasionalmente salen a subasta es inusual ver uno disponible a la venta tan pronto luego de su competencia final y mucho más raro encontrar uno que recolecte tantos trofeos y bueno esta pieza única de la historia sería un perfecto juguete para Tracte que llamaría la atención y bueno con una semana restante hasta que termine la subasta el próximo día 23 de septiembre o sea mañana la oferta hoy en día es de 388 mil dólares o sea 388 coma sí 388 mil dólares algo así como 360 360 360 millones de pesos chilenos al cambio actual y bueno un regalo bastante interesante si alguno estos días le toque un buen pellizco en la lotería navidad o bien como regalo para apuntar en su carta a los reyes o papá noel y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao un regalo